¡Buenas noches! ¿Cómo están todos? Ya veo a los héroes guerreros que llevaron en alto el nombre de nuestro país en Sudáfrica 2010 y lograron hacer historia, dejando a Paraguay entre las ocho mejores selecciones del mundo. Quieren ir calentando el estadio. Norte, Sur, Preferencia, Platea. ¡Lalbirro! ¡Que sientan ellos el aliento de su hinchada! ¡Lalbirro! 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 ¡Vamos Paraguay! ¡Vamos Paraguay! ¡Recibimos a los héroes! ¡Con los palpes de San Pinto, ser un glorioso mundial! ¡Suláfrica 2010! ¡Justo Villar! ¡Algo Godadilla! ¡Biego Barreto! ¡Denis Caniza! ¡Paulo Da Silva! ¡Clauio Morel Rodríguez! ¡Julio César Cáceres! Carlitos Bonet Darío Derón Oreliano Torres Antolín Alcaraz Cristian Riveros Jonathan Santana Víctor Cáceres Enrique Vera Néstor Ortigosa Héctor Marrecho de Italia Roque Santacruz Nelson Aero Valdés Oscar Pacuano Edgar Benítez Rodolfo Gamarra Y Osvaldito Martínez Ahora recibimos al líder El campeón Porque no se va Porque el Tata sigue aquí Corta aplauso a Tata Martínez Y su cuerpo técnico Vamos a cantar al campeón 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 El doctor Manuel Aguilar Al doctor Aldo Martínez A Emilio Garciarena A Oscar Ojeda Y a Julio Ortiz Y Osvaldo Vallejos En la utilería Chicos Ustedes saben que hoy tenemos Un homenaje más que importante El día de hoy Pero quiero que escuchen Y sin la música Ese canto que nos caracteriza Ese La albirro La albirro La albirro Vamos todos Vamos todos Recibimos al profe Coria Recién llegado De la peluquería También quiero un fuerte aplauso A los dirigentes Señoras y señores Vamos a pedir Un minuto de silencio Y llamamos al presidente De la Asociación Paraguaya De fútbol La licenciada Una put Que tiene unas palabras En esta noche homenaje En esta noche homenaje A un grande A una persona que hoy Está con nosotros Más que nunca Y quiero un fuerte aplauso Para él también Que estarán segundos con nosotros Para el Chava Para Salvador Cabañas La palabra no la tengo que decir yo Sino que tienen que decir Los protagonistas Así que le dejo la palabra a Pablo Bueno, antes que nada Muy buena noche a todos Es un orgullo para mí Y dirigir una palabra Hacia un amigo Hacia un hermano De parte de todo De todo el plantel Voy a dirigir una palabra A un amigo Y espero que escuchen Atentamente Porque la verdad Sale del corazón Tuvimos la dicha De vestir desde muy jóvenes La gloriosa camiseta albirroja Vivimos el sacrificio Y la lucha por continuar Las alegrías Y los insabores del fútbol En los sudamericanos Y mundiales juveniles Era un tiempo Para soñar con jugar Algún día en la selección mayor Hasta que el anhelo Se hizo realidad Representar a Paraguay Entre los mejores de América Y el mundo Tener la responsabilidad Y el orgullo De salir a ganar Para dar al pueblo Una ocasión Para celebrar Y festejar La tan ansiada Clasificación al mundial Nada menos Que frente a Argentina Pero todo este camino No se compara Con la gran lección Que nos diste Este año Con tu lucha Uniste a todo el país Y te convertiste En la insignia De esta albirroja Que se hizo aún más fuerte Con tu ejemplo Porque vos formaste Parte del equipo En el mundial Y seguís siendo Parte del albirroja Te queremos mucho Gracias Salvador Quiero con un fuerte aplauso Recibir Recibimos a Salvador Cabañas Grande está el primer De esta albirroja ¡Scómo De esta albirroja Trabajo ¡A escuchar su nombre! Recibiendo a sus compañeros, compañeras de su familia, de sus padres, de su esposa, Salvador Cabañas, con nosotros. Recibiendo a sus compañeros, compañeras de su familia, de sus padres, de su familia, de sus padres, de su familia, de sus padres, de su familia. Gracias. 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 Gracias.